Hoy 12 de octubre recordamos el nacimiento de Maurice Kass. Nació el 12 de octubre de 1884. Falleció el 8 de junio de 1954 a la edad de 69 años. Maurice Kass fue un actor de personajes en el escenario y en películas y programas de televisión. Nacido en Vilna, Imperio Ruso, la actual Vilnius, en Lituania. Se mudó a América cuando tenía un año de edad. Cuando tenía 17 años, realizó una gira por el sur de Estados Unidos con una compañía de repertorio. Su complexión delgada, capello e encrespado y anteojos de pincenes lo ubican como el profesor distraído o el tipo científico excéntrico en muchas de sus películas, como el personaje que descubre el elemento criptonita en las aventuras de Superman. Es mejor recordado por su papel del profesor Newton en el programa de ciencia ficción de televisión de 1954. Rocky Jones, Space Ranger, murió de un ataque al corazón a la edad de 69 años, mientras el programa de Rocky Jones todavía estaba en producción. Su personaje del profesor Newton fue reemplazado por un nuevo personaje, el profesor Mayberry. Esta fue parte de la vida y la historia de Maurice Kass, recordando este día 12 de octubre la fecha de su nacimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!